Especial dedicación para el ex AQ 777, S.I.L.U.S. 97 Lunatic Music, ya se la saben Puro rap de guerrero Como le he batallado a Chile en esta vida Me salí de mi tierra dejando mi familia Me crucé la frontera para una mejor vida Como le he batallado a Chile en esta vida Me salí de mi tierra dejando mi familia Me crucé la frontera para una mejor vida Vivo en California pero soy de Guatemala Cruzando fronteras tuve que arribarlo Un poco de mi historia que vengo a contar Por todo México tuve que cruzar Mis paisanos me conocen como Salomón Cujota acá Toda mi familia tuve que dejar Un poco triste por mi partida Pero no es pedo, va a ser la vida Aunque no quería pero la hambre es canija Todo lo hice pa' salir la pobreza Y lo he logrado, chilenos son mamadas A mi familia ya no le falta nada Como en la vida la neta lo digo Mis enemigos se volvieron mis amigos En esta vida se es la movida No critiques al de abajo Porque es el que va pa' arriba Y talando, zumbando por todo California A mi vida ha cambiado Chile de otra forma Ya no es la misma Tuve que batallar Pa' mejor vida lograr Lo que yo tengo nadie me lo vino a regalar Como le he batallado a Chile en esta vida Me salí de mi tierra dejando mi familia Me crucé la frontera para una mejor vida Le agradezco a mi Dios por todo lo que me ha tratado Porque solo nunca me ha dejado Tomo de mi mano cuando lo necesitaba Que a mi familia nunca le falte nada Acá por California soy conocido Como Alexey Q 777 Aquí andamos ganando los billetes Pa' tener una mejor vida La neta no fue fácil Crucé por todo México por 15 días Arregándome la pinche vida De repente me agarró la migra Me quedé encerrado por nueve días Pero lo he logrado Crucé pa'l otro lado Un saludo a mis carnales Allá por Guatemala Aquí andamos Las buenas en las malas Muchos envidiosos Me siguen mis pasos Yo que culpa tengo Que su vida es un fracaso Aquí sigo sonriendo Con la frente en alto Y hay un saludo Para sus carnales Y pa' toda su familia Que están en Guatemala No se la sabe Pues ahí quedó Sin un saludo a mis anulac